Lupillo Rivera revela que su ex le fue infiel y Giselle Soto amenaza con revelar las infidelidades por parte de él. La casa de los famosos es tendencia gracias a las controversiales revelaciones que ha hecho el cantante Lupillo Rivera. El hermano de Jenny Rivera confirmó lo que se rumoraba desde antes de que su relación con Giselle Soto terminara. Ella sí le fue infiel al cantante. Recordemos que tiempo antes de que se diera a conocer que la relación entre Giselle Soto y Lupillo Rivera habría terminado, se reveló que Soto habría viajado hasta Las Vegas para encontrarse con el boxeador Fernando Vargas. Cuando estos rumores salieron a la luz, ambos negaron esta supuesta infidelidad y aseguraron que su ruptura se habría dado por diversos factores diferentes a esto. Ahora que el cantante está en la casa más famosa de la televisión, ha decidido contar qué pasó realmente. Luego de enterarse de esto, el cantante asegura que confrontó a Giselle y le pidió que dejara la casa donde ambos vivían. Días después, Lupillo se contactó con una amiga de Soto, quien le confirmó lo que habría pasado en Las Vegas. Horas más tarde de que Lupillo hiciera estas revelaciones, Giselle encendió aún más la polémica al publicar en su perfil de Instagram las siguientes palabras. ¡Buenos días a mis seguidores! Mi vida no es una novela y he tratado de mantener esto de forma amistosa. Pero Lupillo, tú lo estás dañando todo. No soy una maldita... Me mantuve leal a ti hasta lo último y tú lo sabes. ¿Pero ahora tú quieres mentir sobre mí y hablar de engaños? Tengo un álbum completo de pruebas de tus infidelidades a diestra y siniestra. Tuviste muchas otras ideas inteligentes para generar rating en este programa y hacer que el público se enamore de ti otra vez. Pero en lugar de eso, mientes y me atacas sabiendo que me mantuve fiel todo este tiempo porque soy fiel hasta la muerte. Cuando terminé contigo en abril de 2023 debido a tus infidelidades, te dije que perdías a la persona más real que podrías tener a tu lado. Mírate, todavía sigues hablando de mí. Chicos, la hora del té está cerca. Simplemente no hablo a espaldas de nadie, así que no puedo esperar a que él salga de la casa de los famosos. ¿Qué opinas de estas nuevas revelaciones? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.